Es absolutamente falso. Este señor está utilizando el escenario fiscal para hacer afirmaciones que no corresponden a la verdad. Y más bien, yo siempre he precisado que es un personaje siniestro que estuvo permanentemente operando en contra del suscrito y filtrando información falsa. Es la segunda vez que el premier Alberto Tárola se refiere a Jaime Villanueva. En diciembre le mandó un saludito apelando a su especialidad en filosofía y ahora en febrero lo califica como siniestro. Este comentario apunta a apagar cualquier incendio en Palacio y particularmente en la presidencia del Consejo de Ministros a partir de las declaraciones de Jaime Villanueva, quien mencionó a más personajes como Alberto Tárola y a Patricia Benavides. Benavides nos dijo que por seguridad era mejor tener el signal y también nos pidió que nos compremos y tengamos un iPhone. También me comunicaba por signal con Alberto Tárola y Grica Azayac. Y como tal ha debido mantenerse. Entonces esas conversaciones con políticos, la posibilidad de que haya habido de repente algún intercambio de votos a favor de... o a cambio de archivamiento de investigaciones es algo que comprobarse sería muy lamentable. Evidentemente las investigaciones fiscales tendrán que apuntar también a la actuación del premier, quien antes de que estallara el primer reportaje de Willax sobre el filósofo, ya le había mandado un saludo. Por lo tanto el poder de este asesor ya se conocía, para bien o para mal, en la PCM. Nos enteramos, temas como este, que ameritan de que esta investigación abarque a toda la gente que esté involucrada, no importando el cargo. Si ahí están desde la presidente hasta el último encargado en la fiscalía o en algún jugado, bueno, por lo menos tendrán que ser llamados para dar su descarga. Esa es la idea de una comisión investigadora. Si la posición de renovación popular se plazma en todo el Congreso, el premier Otárgula también será citado a la comisión especial. Bueno, por más que lo mencione 50 veces, creo que el señor no va a dar paso al costado. Nosotros le estamos pidiendo desde que ha habido las muertes en los conflictos sociales que renuncie, y no va a renunciar, así que habrá que ver otros mecanismos. Bueno, yo creo que tiene que tener un poco más de cuidado la fiscalía para el cuidado de las actas y las declaraciones, porque no olvidemos que es un aspirante a colaborador eficaz. Y cualquier colaborador eficaz, inclusive, las declaraciones tienen que ser corroboradas y tienen que ofrecer medios probatorios adecuados. Villanueva aseguró que además de comunicarse con el aplicativo Signal con Otárgula, también se comunicó con el supuesto asesor en la sombra de Ina Boluarte, Jorge Nieves, y con Grica Azayaj. Es verdad lo que dice Alberto Otárgula, pero mucho cuidado con que Jaime Villanueva sea capaz de producir esas conversaciones en Signal, esos mensajes que tenía con el entorno más cercano de la presidenta Ina Boluarte, e incluso con el PSM Alberto Otárgula. Y es importante recordar que, efectivamente, cuando todavía no se había destapado lo de los chats iniciales de Jaime Villanueva, en los que compromete a Patricia Benavides, fue el premier quien dijo a las cámaras de Panorama, cuando le estaban preguntando algo de sus amigas, y estas visitas inusuales que luego terminaban con puestos de trabajo, un reportero de Panorama, Iván Escudero, que también ha trabajado aquí en Willax Televisión, y él le lanza esta amenaza al filósofo y le dice, dile al filósofo que todo va a estar bien. Y esto sale publicado el domingo en Panorama, y el lunes se destapa todo el caso. ¿Cómo sabía Alberto Otárgula qué es lo que se venía en torno al caso de Jaime Villanueva y Patricia Benavides? ¿A él también le filtran información entonces? ¿Con él sí no hay que tener cuidado? Bueno, hay que ver, efectivamente hay que corroborar lo que dice Jaime Villanueva, eso sí, es verdad.